En este episodio se lleva a cabo el business update de Xbox que iba a tratar de poner un poquito de control con respecto a la situación de rumores que se estuvieron gestando a lo largo de los primeros meses del año. No creíamos que fuera a ser algo particularmente grande y resulta que sí, en efecto, no fue nada particularmente brutal. No fue tan grande la situación, banda. Se sacaron algunas cosas de proporción. Yo creo que sí hubo discusiones con respecto a los títulos que estuvimos mencionando, pero es como dijimos la vez pasada, fue puro chisme de oficina que se liqueó. Entonces sí, alguien sugiere, oigan, ¿y qué pasaría si sacamos Gears? Ah, pues mira, pasaría esto, pero tiene estas cosas en contra, ¿no? Y ya algún güey que escuchó así en la puerta o le llegó nada más el memo, así viendo café, van a poner Gears en PlayStation, la del mundo lo tiene que saber. Jason, 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 te tengo tu siguiente artículo, cabrón. Sí. Oye, imagínate el de marketing hablándole a Phil a las 3 de la mañana. Phil, te queremos que digas algo. Qué chingados hicieron ahora, güey. Porque siempre es Phil el que tiene que salir a decir las cosas. Es el problema de que pusieras una figura como Phil Spencer en el centro de atención, entonces él es el que tiene que salir a dar la cara, porque él ya es la cara de Xbox. Sí, sí. Si pasaba un rumor de pinche PlayStation, nadie estaría diciendo, ¡Ay, que salga Jim Bryan a explicarnos qué chingados! No, nadie cares about that guy. Es más, si sale Jim Bryan me enojo más. Rulon Kowalski dice, No entiendo el pleto de best gordo que a ratos hay en la banda. Para mí que Rafa sea más waifu es de chica básica, con el tipo de asco. Julio Valadez dice, Hola gorditos, aprovechando que el día del Día Internacional de la Botana, conocido por los incultos como el Super Bowl, acaba de pasarte una pregunta. ¿Están de acuerdo que de unos 15 años a la fecha, las personas han dejado de disfrutar de las cosas nuevas para dedicarse a criticar que lo actual o en ese momento es peor que todo lo anterior? Por ejemplo, cada show de medio tiempo del Super Bowl o alguna nueva película o videojuego, ¿o siempre ha sido igual y solo las redes sociales han potenciado el alcance de estos comentarios? Sí, sí. Sí, tus papás se quejaban de tu música también, o sea. Creo que está implícito. Ahora te está tocando a ti. Ahora te toca a ti. O a tu generación, bro. Es una señal, güey. Es una señal. You're getting old. Esa es la señal. Esa es la señal que está en el cielo. Sí, sí. También nos escribe Carlos Alberto 0994 de YouTube que dice, Hola gordos y banda. Estaba viendo sus streams de Helldivers 2 y mi pregunta es, ¿no conviene que cada uno esté en un canal diferente? Que se ocupe el casual, el canal normal y el Twitch para poder ver la pantalla de los tres. Saludos, espero que estén muy bien y que el gordos sea eterno. Hemos hecho eso porque tenemos tres canales de Twitch. Ya hemos hecho streams, multi-stream, donde están los gameplays de los tres. Y ha funcionado a medias. Hay mucha gente que dice, es que no, no puedo ver los tres. Me confundo, me saturo, bla, bla, bla. Entendible. Como mi multi-stream en mi desktop y ya no. Ya no puedo, es que apenas puedo ver un Twitch. Igual lo hacemos ahora que estamos jugando Helldivers. Igual nos animamos para hacerlo. No creo que utilicemos el casual. Yo creo que dos es suficiente. Los tres siento que ya es demasiado y más como un juego como Helldivers. Estaría padre, vamos a hacer una prueba. Igual el siguiente de Helldivers hacemos eso. Es un experimento a ver qué tal funciona. Pero las veces que lo hemos hecho, ha funcionado a medias. La gente dice, ah, estuvo padre. No lo vuelvan a hacer. Nos escribe también Sergio Rubén Rodríguez Mata 1528 YouTube que dice, Goritos, ¿alguna vez han considerado hacer un video de recomendaciones personales del buen Keith? Aunque ya sabemos que serían puros juegos de Nintendo. ¡Lol! Por supuesto que no. Por ejemplo, te puedo decir que esta semana he estado jugando Another Call Recollection. ¿De Nintendo? Mario RPG. ¿Nintendo? Y voy a jugar en Mario and Donkey Kong, güey. ¿Nintendo? Nintendo. Ah, maldita sea. Una vez intentamos, ¿no? Una vez conversamos y si querías hacer uno o algo así, no me acuerdo ni qué pasó, güey. Creo que los primeros dos años en que hicieron esto de las recomendaciones, pero eran escritas, güey. Están en la página. Ah, sí. Sí, 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 sí. Ahí sí están. O sea, se puede hacer. Podemos ver si este año se hace. Los vamos ahí como abierto. Igual y vemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nada, vayas a la verga. Ok, nos vamos a la verga. Tengo tres juegos que jugué este año. Ah, sí. Saludos a la Iorias que está en el chat de Twitch. En el tach. En el tach. En el tach de Twitch. En el tach de Twitch. Lo viste demasiado tiempo y te descontchinflaste, chaps. Oh, no. No, no, no. ¿Qué pasó? Nook. ¿Había un nook ahí? Bueno. ¡Nos cagamos! ¡Nos cagamos! Verga. No sé. No sé ni siquiera por dónde me pegar. Dildos. 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 I fucking died. Vamos todos. Yo fui por mi ciencia. Iba más o menos. Y de repente. Yeah. Vamos a ver, Dildos. No se murió. What the fuck? Tomás, caí en la mierda. You know what? Fuck everything and fuck everyone by race. Ah, salte de ahí, Dildos. Salte de ahí, corre, 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 corre. No estoy corriendo, no estoy corriendo. Ah. No fui yo. No fui yo. No fui yo. No, no, no. No fui yo. No fui yo. No fui yo. Dios mío. Ahí está. Chete para atrás, Ezequiel. Ya está. Vámonos. Y puerta abierta. Vámonos de aquí. Ah, no me están dejando entrar. Entra, Dian. Corre, Dian. Corre, Dian. Ahí está. Me vieron volar. Y bueno, Rafa, estamos en la pantalla clásica de inicio de juego que es de selección de personaje. Así es. Y vamos a hacer, ¿ok? ¿Un Toito o un Federico? ¿Qué quieren? ¿Un Toito o un Federico, banda? Está ganando Toito en Twitch y Federico en YouTube. Pues, según estoy viendo. Vamos a hacerlo viejo. 70 años. Uf. Hay homeless, bro. Hay homeless. No mames, hay homeless, o sea. Vagabundo. Está desamparado y vives en las calles o peor, en el hospicio. O peor, Dios mío, no. Qué raro, qué detallado está esto. Me gusta acá porque como que de este lado de la familia están las ATNES, ¿no? Sí. Señor Botana, ¿están diciendo que si hacemos otro Fabio? Nah, está mejor este. Federico Cuarto se llama. El Omnicolega se reescribió, tiene uno por 25 meses. ¿Eso dirías que el lanzamiento de un nuevo juego de San Ikizao este año es porque la vida trata de hacer justicia con los gordos nuevos de que te tocó la mini de Jujutsu Kaisen? No, es justicia porque yo todos los años tengo que jugar MSV de Show, FIFA y Madden. Entonces, mis juegos, banda, no los anuncian. Mis juegos ya se sabe que vienen. ¿Ser una de las personas supervivientes? I don't know. Voy a tratar. Deme mi primera hacha, por favor. Sí. O por lo menos la receta para hacerla. Amable diablo, por favor, apúnteme a donde están las waifus. Carne asada, ensalada de verduras. Así es, plantas comestibles, una flor. Mi gran secreto. Ensalada de verduras. Voy a comer pasto. Voy a comer pasto, sí. Voy a comer flores. Mi ensalada de verduras es un burro. Es un burrito de plantas. De plantas, no manches. Aguas, te vas a enfermar. I know, I know, pero I need this to progress. Ya está, ya te enfermaste. Ah, fucking thing, man. Me hubieran dicho que este era un juego Weev. Era un pinche personaje de anime, no mames. Que nada, se moja y ya les da el respiro de la vida, güey. Ya, otra vez. No, mamen. Me morí por mojarme. No hemos visto el video, ninguno de los tres. Nos hemos reservado para poder ver este video juntos. Hacer una reacción como lo que hicimos con lo que pasó con Grand Theft Auto 6 en su momento. Porque sabemos que este es un juego muy esperado. Es de esos de, ¿qué onda perros? Mañana reveal en el Twitter y todo el mundo se aloca. Y pues no necesitan ningún tipo de showcase especial. Simplemente soltaron el trailer y ya. Además, estos juegos son muy queridos por nuestra comunidad en particular. Ajá. Sí. No, sí, hemos tenido que básicamente abstenernos de las redes sociales. Porque, o sea, no salió ni dos minutos, está afuera de esta cosa y ya están abundando las bombas. Entonces, sí, como que, pues evitar el mayor contacto posible. Chaps echa el drama, pero nada más fueron dos horas. O sea, estamos todavía en la mañana. Así que no pude ver Twitter por dos horas. Soy solo un hombre. Oh, bueno, hay que hacerlo interesante. Ah, I'm so back. Sí. Nuevos, nuevas artes. Yeah. Oh, no, un hipopótamo. Hipopótamo. 21 de junio. Edición de colección del DLC, güey. Ok. Ok. Va a ser un DLC que, un poco de difícil acceso en todo caso. Pues, como siempre, no, no, no hay DLC. Según yo, todos los DLCs de From son de difícil acceso. Ajá. El Dark Souls 3 no tanto. Pero bueno, el comunicado dice... Lo que vimos fue el lado light, el lado ligero. El lado ligero. O sea, si fuiste en el del ring, ese era el lado light de las cosas. Ahora vamos al lado oscuro de el del ring. Ah, tanque. Voy. Ya tiré Eagle. Igual. Doble debería matarlo. Mega overkill. Nosotros sabíamos que Helldivers 2 iba a ser la caña, así como el omnibus. Es más, por un tiempo nos sentíamos como los locos del pueblo, gritándoles a todos, pero en serio, Helldivers 2 va a estar vergas. Y todos nos respondían, ¡Ay, gordos! Ya están chochos. A nadie le importa ese juego rascuache. ¿Quién se está riendo ahora, impíos? Pues nosotros no, porque no podemos jugar. ¡Ah! Ya sálganse del servidor. Ustedes no están esperando este juego. Nosotros sí. Sirvan a la democracia y ya desconectense, que quiero jugar. ¡Aaah! 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 Ok. Ok. Ya me calmé. La mira tiene un cierto retraso que tienes que compensar. Y aunque parezca que es un error, está pensado así desde el inicio para meterle tensión a la cosa. Para algunos jugadores, será incentivo suficiente para que mantengan el gatillo y el asterisco apretados y suelten ráfagas intensísimas de balazos que le prendan el fusible a tu personaje. Y este comienza a escupir gritos bien cargados de la estúpida propaganda de la supertierra. Así es, malditos bichos de mierda. ¡Vengan una probada de la democracia! ¡Ja, ja, ja! Nunca destruirán nuestra forma de vida, cucarachas comunistas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A qué le sabe la libertad? Engendros autoritarios. ¡Sí! ¡Libertad! ¡Democracia guiada! ¡Ojalá siempre tengamos el voto! ¡Estoy enamorado de mi hermana! ¿Qué? Ah, digo... Estoy enamorado de... ¿La democracia? ¿Chan? No, no, no. Yo escuché que de tu hermana. Ah, estamos todos arrestados. ¡Qué chingada! ¡Ah! Jamás había visto un desplante tan patrióticamente democrático en mi vida. No teman Helldivers, su esfuerzo no será en vano. Serán prontamente reemplazados, sin remordimientos. Siempre adelante. ¡A la victoria! ¡Por todas y cada una de nuestras hermanas! ¡Sí! Digamos que si bien es fresco de pelear en contra de los cucarachones, vas a sentir el rigor del combate al 100%. Con metrallas volando cerca de tu cabeza. Explosiones por todos lados. Y los cuerpos magullados y destrozados de tus compatriotas porque les tocó un dildo al pecho perdido. Ese día quiero irme a casa, quiero irme a casa. Y así seguía diciendo. Quiero irme a casa, quiero conducir mi Chevy. Yo no ponía estos trascos, maldita mierda, no. Conforme progresas y subes de nivel, podrás comprar más juguetitos que, obviamente, podrán llegar a ser más efectivos que tu kit de principiante. Nuevas armas, estratagemas de apoyo o nuevos tipos de bombardeos cada vez más groseros y peligrosos para todos los involucrados y sus familias. ¡Ajá! Ahora sí, espero que les guste la libertad, robots mugrosos. ¡Bien hecho, Helldiver! ¡Siempre es un excelente día para morir por la democracia! ¡Vuela alto, Juancho! ¡Ya te tocaba, carnal! Y por último, tenemos un nuevo juego de Gundam Breaker, que es Gundam Breaker 4, celebrando el 45 aniversario de la franquicia de Gundam. Y la entrada más grande que haya habido, aquí lo escribí mal, de acuerdo con Bandai Namco, la última fue en el 2018, New Gundam Breaker. Ese es para Adrián. Sí, ese es para Adrián. Nunca he jugado uno. O sea, sé que está Gundam Breaker 1, 2, 3 y New Gundam Breaker, pero yo no la conozco, así que no sé realmente qué onda. Pues ya la conocerás. Ya la conocerás, Adrián. Igual y no llega. O sea, los otros también han estado en la época de gordos y nada, nada. Podemos preguntarle al señor Bandai a ver si... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿O podríamos no preguntar ya? Yo prefiero que sí, Adrián. Prefiero que estés contento. ¿Contento? No quiero jugar basura. Julio Valadez nos dice, buen día, sumos pontífices del gordoteísmo. La pregunta de esta semana es, ¿cómo y de qué IP sería su videojuego ideal sin el presupuesto ni la tecnología estuvieran limitados? Marvel contra Capcom 4. Muy buena, muy buena, muy buena. Marvel contra Capcom 4, sí. Y obviamente Bloodborne, como siempre. Y Bloodborne, sí. Algo Bloodborne. Algo Bloodborne. Remaster. Bloodborne Car. 60 frames. Eso es algo Bloodborne. That's it. 60 frames. 4K es pedir demasiado. O sea, ni siquiera en tu mundo de fantasía donde Bloodborne vaya a llegar, pedir 4K es demasiado. Sí, pedir 4K es demasiado. Incluso en el mundo... Así de unicornio es el Bloodborne. Sí, pinche Bloodborne, no mames. Murdoch dice, saludos gorditos. Espero que sea una excelente semana y saludos a mi exalumno, LuisDani04, que me dijo que los escucha. Gracias a que en mis tareas les dejaba escuchar algunos podcasts de ustedes. Ah, caray. No siento que la gente aprenda mucho. Sí, no siento que van a aprender mucho. Si acaso van a salir más estúpidos. Washquill 86060. Suscribió a Pran por 40 meses. Dice, ¿qué onda gorditos? Ese te tengo una pregunta. Planeo comprar todos los juegos de Atlus que hay en Switch. Wow, son muchos. ¿Crees que los Persona de Limited Run y los de Vanilla World de otras publicadoras cuenten o no? Sí. O sea, yo no compraría la versión digital de Persona 3 y la versión física. Yo compraría la versión física de Persona 3 y de Limited Run y así ya tengo Persona 3. Bueno, digo que no lo haría, pero hice precisamente eso. De hecho, tengo las dos versiones. Ok, ok, ok. Básicamente estás diciendo, hagan lo que les digo, no lo que hago. O sea, tengo Persona 3 Portable en PC, en Switch, en el PlayStation 5 digital y aparte tengo una versión física en PlayStation 5. Ya basta, Ezequiel, ya basta. Y también ya tengo Persona 4 Golden en PlayStation Vita, en PC, en Switch, en PlayStation 4 y también ya tengo ordenada mi copia de Limited Run. Acá tengo. Yo apoyo a mis publicers chiquitos. Que no es tan chiquito, es parte de Sega. Ya no es tan chiquitos, sí, pero bueno. Quiero más juegos de Atlus. O sea, hoy anunciaron la pinche versión Steelbook de Shinmeade en 6.5 para Play. Y dije, ¡Fuck! Voy a tener que comprar la malita sea. Dice Mickey, ese si pides Pentiment, pídeme uno a mí. En físico. Demasiado tarde. Ya tengo mi copia de PlayStation 5 pedida. Ángel Velasco con 30. Se me había quedado con la idea de que el problema de los tres cuerpos no te había interesado porque no era el tipo de ciencia ficción que te gusta. Entonces, si lo recomiendo, se le ha recomendado muchas veces en podcast, en la sección de recomentación. Sacaba pinche rato, güey. No sé de qué estás hablando, hombre. No, sí, ahí sí. No fue una idea, bro. Los gordos me han escuchado hablar de ese libro varias veces. Miguel, y si yo usando un Kindle, Adrián, desde antes de Pila y Literatura tenía Kindle, perro. ¿De qué estás hablando? ¿De qué les pasa? Pongan atención, Dios santo. Chingados, digo, ay, espera, has recomendado este libro que te gusta. Dios bendito, a veces hay strings que no para de ver ese pendejo libro. Vas bien, vas bien, vas bien en Te Pila. Es como el 90% de la vida. Cuidado ahí. Ahí te van a acribillar, bro. Sí, no mames, esto sí va a estar. No hay pedo, no hay pedo. Ahí estuvo. Así fue. Ya. Ay, Julio César, pero ¿qué pasó? Supongo que como es el primero está leve. Ándele, perro. No, mal. Destroy, bitch. Piso Joe Faces. Creo que hubiese sido mejor este, caerme. Nada, vas bien. Ah, tío, león. León, no. Los fundíbulos. No, 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 tú no. Me acuerdo de ti. Sí. Ah, no. Mató a la bestia, divina. Crash. Ah, la versión de PlayStation 4. Pero bueno, el otro fue entrenamiento, ahora ya sabes qué pedo. Sí, ya me acuerdo que puedo saltar. This is the real deal. ¡Uy, no! Dijeron, así de chingo, pero. Qué bueno que aprendiste, porque ahorita viene el chosté. Creo que me van a ganar. Sí, creo que ahora sí. No. Se ve que esta versión está un poquito... Inestable. Inestable. Vamos a hacer un último intento, banda, si no, acabamos aquí el primer episodio. Un poco accidentado. Y ponemos el juego en un PlayStation 4. Pero no pensamos que crasheara tanto. No, no pensamos que esto fuera a pasar. Sí, como no la han parchado, tiene como milenios que salió, no me acuerdo cuántos años llevan pidiéndonos este gordos juego. Sí, lleva mucho tiempo. Es que no le gustan mis mad skills al juego. Puras mad skills, güey. La bestia divina, cuidado. ¡Ble! Ah, parece ser que es este nivel. ¡Light Zone! Parece ser que es este nivel en particular. Ok. La gente está diciendo que la versión de Rocco Beye es este, de Curse de Roma, crashe a cara a todo. ¡Dándelo! Salte de aquí, este nivel. Menú... Menú principal, antes de que... Destrozar. Destrozar. Deja Roma, dejamos a Roma en paz. Roma no existe. Roma no existe. Para la gente que está llegando, estamos hablando ya de la versión completa del juego. Esta ya es la versión retail. Tuvimos acceso a ella por tiempo anticipado. De hecho, ya Rafa hizo una especie de reseña anticipada con opiniones generales del juego, la cual no tiene spoilers. Va a haber reseña como tal de los gordos de Final Fantasy 7 Rebirth, así con todo el desmadre que siempre hacemos entre reseñas de los gordos. estará lo antes posible, obviamente no nos vamos a spoilear nada. A pesar que tiene spoilers y tiene spoilers importantes, no es el primer juego en la historia que hemos tenido que cuidarnos de que no arruinemos el final o algo así. Es una situación como... En todos los juegos nos decimos el final. El dominicolega mandó 25 bits y quiero recordar que en el New Super Mario Bros. Wii sí pusieron el spoiler de que Mario salva a la princesa. O sea... Bra. 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 Come on. Come on, bra. Hay una regla, banda. Hay una regla, banda, que no sé si la apliquen en su casa. Si no, pues es porque no los quieren. Pero no puedes usar el internet si no sabes que Mario rescata a la princesa. Entonces, si ya están aquí, yo doy por hecho de que ya. Yo no soy sus papás. Sí. Yo no soy el gobierno para venirles a decirles esas reglas. Tampoco puedo obligar a que sus papás los quieran, banda. I ain't your papa. Gracias a Nocti y su chija también que hice con su resuscripción de Prime por 21 meses. No es justo, gorditos. Ese Helldivers 2 se ve delicioso, pero también necesito este juego. Por cierto, gorditos, los gorditos tenían razón. ¿En qué sentido? A veces la tienen. A veces la tienen. ¿En que Helldivers 2 iba a estar vergas? Claro que sí. Claro que sí. Claro que la tenemos. Los impíos eran los que no entendían eso. Sí, así es. Filisteos. Filisteos. Alejandro0739 dice los gordos estuvieron día menos uno en Valdurs y Helldivers. Yo me acuerdo cuando decían no, es que ¿por qué presentaron esa cosa de Valdurs en tal showcase? Así como perro, esa mierda va a estar buena. No tienes ni idea de lo que te espera. Igual con Helldivers. Pero no aprenden, no le hacen caso a los gordos. El Omni Colega mandó 25 bits y seco donde estaba en la oficina y me enteré del regreso triunfal del Gordos Juegan y de Rock of Ages 3. Esto puede evitar sacar unas pequeñas lágrimas de felicidad y un compañero preguntó qué pasaba. No le dije, pero ante ustedes, gracias. ¿Estás llorando? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Pasaba en casa? No, son de felicidad. ¿Es normal que la voz de Rafa me recuerde a Coco en una película de huevos? ¿Cuál es Coco? No me sé los personajes. O sea, sí la vi, pero no me sé los personajes. El que es un huevo de cocodrilo, creo. Ah, el que más... Pero se habla más bien así, ¿no? Sí, 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 sí se parece un poco a tu voz. Un poquito, o sea, tampoco estoy diciendo así como... No va a ser el Arturo y decir, no mames, ¿por qué eres Coco? Así como, no mames. Se parece un poco, nada más. Arturo nada más ve a alguien con mínimas características y dice, ¿por qué es tal persona? ¿Qué haces ahí? No se parece a mí. Creo que Gonesiglis es el peor, porque nada más encuentra a alguien calvo y dice, ¿qué haces si quiere la I? Y luego es así como, no se parece a mí. Oh, Dios mío, ese hombre tiene cinco dedos en la mano, ¿qué haces si quiere la I? Sí, no mames. Sí, ay, Arturo, ya consiguete un hobby, cabrón. Ese es su hobby, ese es su hobby. Bueno, uno que valga más la pena. That's the problem, that's the hobby. Daniel Ocampo, dice, ¿no se les antojan unos polvorones caseros? Son ricos, sí. Son ricos, sí, sí se les antojan unos polvorones caseros. Ahorita, ahorita, ahorita tengo antojo de una Maruchan, la neta. Yo tengo antojo de una Maruchan desde ayer. ¿Cuántos subs para que Adrián se coma la Marucha en vivo? Ponle el número, Adrián. Dos subs más, va a decir Adrián. Y ahorita voy por ella. Veinte, vamos a decir veinte. Zetsubaut regaló dos subs y el Roberto regaló dos subs. Además de que Daniel Kinomori se resuscribió a tiro uno por 26 meses antes y dice, mi contribución para la Maruchan de Adrián. Dolmos se resuscribió a Via Prime por octavo mes consecutivo. Muchas gracias, dice, vamos banda. Aprovecho, Adrián. Perdón, vamos banda, el hombre necesita a su Maruchan, además pixel errático. Se resuscribió a tiro uno por once meses y dice, provecho Adrián, gracias. Adrián, dice, ¿Marucha de pollito o de camarón? Soy muy parcial a las de res. Res. Pero aquí hay algo banda, recuerden que yo soy aléjico al camarón. Entonces tiene que ser res o pollo, nada más. No sabemos realmente si podríamos clasificar el camarón de la Maruchan como camarón. Pero no me voy a arriesgar. Pero sí. Tal vez solo es soya con forma de minidona. Claro, claro, sí. Digamos que es un atismo. Es un atismo del sabor a lo que sabe un camarón. Esta cosita súper chiquita, enredada, rosa, en realidad es un aniceto de rata. No está mal, es el mejor que he comido en años. Es el mejor que he comido en años. Oh, Dios. Rule One regaló 15 subs. Ok. Entonces, me retiro un momento, voy por mi Maruchan. Ya llegué. Aprovecho. ¿Qué tal? ¿Sí hubo de res o en él? No hubo de res. De hecho, no pude comprar Maruchan. Tuve que comprar Nissin. Uy, pues solo había Maruchans de camarón. Y bueno, sí, tampoco queremos ver a Adrián morir en stream, ¿verdad? Ajá, pero me compré unas papitas extras. Unos Chetos Bola. Está bueno. ¿Chetos Bola o que se abritas? Chetos Bola porque no había que se abritas. ¿Qué pedo con tu Oxxo, güey? Está saqueadón. Yo creo que les falta que me gustan. Fíjate bien, el letrero no vaya a ser un Soxo. Queretense, en Twitch, nos está preguntando cuál es su final favorito. El mío es el 14, pero es que también es kind of cheating. Sí, sí, es que tiene muchas ventajas. Tiene muchas ventajas sobre los demás juegos. Excepto el 7. Porque el 7 tiene tantos juegos asociados que ya... Yo creo que si quisieras jugar así como toda la historia de Final Fantasy VII, tal vez es lo mismo que la del 14. Sí, no mames. Son muchos dinos y películas. Sí, no mames. Me acuerdo que una vez vi la película de Advent Children con Rafa y me la pasé preguntando ¿qué está pasando? Y yo... Y Rafa me responde ¡No sé! No sé. Y mi respuesta es ¡I don't know! Luis Roberto se dan un mes y dice ¡Gordos y banda! ¿Qué tal un Xbox Series X usado a 7000? Un compañero de trabajo hasta lo lleva a mi casa. El problema sería el mueble. 7000 no es mal precio. Más que nada porque ahorita el Series X en Amazon está en 8600 nuevo. Entonces te ahorrarías 1,600 pesos. Ahora bien, ¿confías en esta persona? Porque también es eso, ¿no? Sí. Igual el control está lleno de maple, güey. O de mocos, güey. Una cosa así. Entonces también ten cuidado con eso. Igual y tu amigo no es muy versado y piensa que la ranura del Xbox sea para las fichas y le metió un cable como las maquinitas y lo jodió. ¡No mames! ¡No mames! Esos de que no, es que el USB si va así tiene que entrar a huevo. Dice Atlas Adnemra yo quiero que saquen el SAO de peleas así súper técnico por algún motivo con un chingo de combos y de 3 contra 3. De hecho ya habíamos hablado una cosa de eso en un stream. Si llega un juego de peleas muy técnico aunque sea de SAO yo no podría hacerlo. Se lo tendría que pasar. Tendría que hacerlo yo. Ajá. Ahí sí no podría porque así como no tengo el conocimiento para hacer esta reseña. Así que sí, que sí llegue así no me toca a mí. ¡No! El mero monkey con 25 bits dice bueno, ahora que lo recuerdo hasta los chubis son un reflejo de la industria. Despidieron a Rafita del Yabai. Rafita estaba feliz de irse. Fue una decisión difícil le hicimos para optimizar nuestros procesos. Ayudaremos a Rafa a conseguir en su... Ayudaremos a estar a Rafa en este proceso de transición. Oiga, ¿y en serio estas son todas las cubetas que tiene? Ah, pues, ¿cuántas necesita? No es por la cantidad, es por el tamaño. Necesitamos algo ancho y profundo. Este, pues no, no vendemos albercas, pero si quiere ahí al fondo tenemos tinacos. ¿Cómo ves, Adrián? ¿Crees que aguante con un rotoplaz? No lo sé. Además, ¿cómo lo vamos a llevar al castillo? No se preocupen, en compras así de voluminosas tenemos servicio de entrega a donde usted nos diga. Nada más, pues sí le encargo que esté atento a que llegue el camión, ¿no? Y que tenga su identificación a la mano. Para saber que se lo estamos entregando a usted, ¿verdad? Ah, qué buen pedo. Está bueno, nos lo llevamos. Ah, qué padre que le estén haciendo remodelaciones a la casa, ¿eh? Vienen las lluvias y se va a poner feo. No, no, no es eso, es que tenemos un fan, un realmente fan de Final Fantasy VII y ya salió Rebirth. El tinaco no es para agua, si usted me entiende. No, pues sí. La neta, le recomiendo que mejor se lleve dos, ¿eh? Fuera del villano no hay alguien que te esté ocultando información a propósito nomás para hacerse el misterioso, o usando el término científico, hacer el Nomurandis Mamonis. Nomurandis Mamonis. Uno, dícese del acto de tergiversar, enredar, enmarañar y o complicar una historia sencilla innecesariamente. Dos, un severo caso de poner un montón de cípers y braguetas de tamaño desproporcionado por todos lados. Tres, coloquial, una fijación extraña con el ratón Miguelito y hombres calvos encapuchados. Ah, ¿no sabía que tenía un uso coloquial? ¿Quién lo diría? Siempre se aprende algo nuevo. El felino puede convertir a este peluchote en una bomba que estalla cuando se acaba su energía. Es capaz de tapizar el campo de batalla con minas o atacar con su megáfono dependiendo enteramente de la suerte para dar un trancazo absolutamente devastador o tan endeble como el plan a futuro de un juego de servicio. ¡Oh, la, la! Lo siento, gordos, pero no voy a tolerar que hablen mal de los juegos cuadroplea en mi presencia. Bah. ¡Buuu! 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 ¡Sacreble! ¡Increable! ¡Ils son ignorantes! ¡Adiós! Pus, adiós pa' ti también. Estuvo, puerco. Eso de grabar con impermeable no está chido que no se repita, ¿eh? No, al menos en unos cuatro años. Hasta eso estuvo tranquilo el pedo, ¿eh? ¿Qué pasó con tu monstruito? Nah, pues ya ves que con eso de que nos llegó antes pues, eh, tuve mi momento por semanas, ¿no? Así que se desmayó del, eh, jolgorio. Bah, tan agradable como siempre. Por cierto, no les recomendaría que entraran a la cocina en un rato. ¿Por qué? ¿Qué hiciste en la cocina? ¡Oh, no! ¡El horror! ¿Por qué aquí? Tenía que comer en algún momento. No mames, Rafa, y el tinaco que te compramos... No fue suficiente. Ya ves, cabrón. Te dije que le hiciéramos caso al joven y compráramos dos. ¡Oh, chinga! ¿Cómo iba a saber? Oilo. Resistencia dice ¿Tran han considerado hacer un concurso de quién es el fan más grande de los 3 GB? No es por mamar, pero yo ganaría. ¿Tienes competencia férrea? Resistencia 1297. ¿Tienes competencia férrea? ¿Tienes un canal donde haces compilaciones de los videos de los gordos y realmente eres conocido como la Wikipedia de los gordos con patas? I don't think so, mate. Dice Cacedre. Ese es Arturo. Arturo es un contendiente. Dice Setsubaut. Digan la resistencia que nos vemos en la Alameda para darnos de la madre. ¿No te da vértigo esa escena? ¿Cómo de lo más rápido que hay? Ya estoy acostumbrado a verlo, bro. ¿Qué te digo? Voy a hacerle así. Yo no tengo pedos. Kaito dice ¿Qué mala onda que el kid a pesar de que le regalaron el Baldur's Gate 3 no quiere hacer serie? ¿Le regalaron Baldur's Gate 3 a Kaito físico? Voy a ir a su casa a robarle. Mejor regálenlo a mí. Venga mames, yo sí quiero Baldur's Gate 3 físico. Ah, fue digital, dice Somistica. Ah, ok. Bueno, ya tengo mi copia digital. Ja, 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 ja. Es para que lo rife, ¿verdad? Con la banda. ¿A eso te refieres, güey? Me pasó un código de Baldur's Gate 3, güey. Me pasó un código de Baldur's Gate 3. Dark Angel 25 bits más dice No busco riqueza ni gloria. Solo sigo la palabra que los gordos predijeron. ¿Y no quiere jugarlo? ¡Guau! ¿Cuánta sal tienes? Uf, esa sal. Esa sal se puede apreciar. Le da miedo. Le da miedo que le guste mucho. Sí, le da miedo que diga Ay, es que sí está mejor que Zelda. Eso le da miedo. Le da miedo decirlo. Sí. Yo me iba a enojar de que le iban a dar una física, ¿eh? No, que sí, que sí, que sí. Bueno, no mames. Nunca hagan esa pendejada. Never again. Sagu 7, 7, 2, no, 25 bits dice ¿Y si con la edición física lo convencemos de jugar Baldur's Gate? No, no. Si hacen eso, si hacen eso, los voy a obligar a que nos regalen a nosotros 3-1 también. No mames. A mí sí me gusta este juego. Plasma Onion Donutri David dice El kit quedó tan salado que si va al campo los chivos lo empiezan a lamer. Ramón Estrada dice La pantaloniza de la locura es una especie de multiverso, ¿no? Dijo, digo, Toid viaja entre videojuegos buscando los pantalones más ajustados. Sí, la pantaloniza de la locura es lo más cercano que tenemos a que estás haciendo. Rascándome la nariz. La pantaloniza de la locura Estoy usando mi bicho pro, güey. Alargar. Alargar y male. Ayer comí una maruchan, estuvo rico. No, no comí una maruchan, no, tío. Bueno, comí una anísim porque no había maruchan que no fueran de camarón. Este... Este... I am a god! Pau, paau. Pium, pium. Ah, estúpida araña. Pium, pium, tú te mueres. Tengo que romper una vasija. Ah, ¿qué tal si usabas una bala de magnum? Tengo que hacer... Megarix.com en 5Bit dice El Lord de los Gordos es como publicación de manga se va haciendo sobre la marcha cada semana quincena. Sí, efectivamente. ¿Qué pasa? All right, motherfuckers. All right, motherfuckers. You are fucking dead. Es hora de morir. Hideki com en 5Bit dice Ya que andamos hablando del Lord de los Gordos he tenido esta pregunta rondando mi cabeza estos días. ¿Y descano en las reseñas de los gordos? Sí, ve la reseña de... Super Smash Brothers for Wii U. For Wii U. Con eso de que salió en la mini de Smash y tuvo interacción con el Dabes. Pues es que no es mini de Smash. Es una reseña grande de Smash. Me había... Me acuerdo que había un dude en los comentarios de esa reseña que tiene el cerebro tan grueso que no entendía la broma de lo de mini reseña. Es que no entiendo. ¿Cómo que mini? Echó bronca y echó bronca y digo Dios bendito. Ese güey tiene el cerebro grueso y liso. No. Ah, Nico Silent dice lo mejor de recuperar mi cuenta es que ya tengo mis emoticones de Hyperscape. Sí, invaluables, Nico Silent, completamente invaluables. Y Deiki dice, entonces Kid es viajero entre dimensiones en la reseña hacia el mundo real. Así es. Hay dos kids interactuando cuánticamente en dos timelines y universos. Seamos honestos. Después de ese intercambio en el bote, Leon olió el asiento. Plasma Onion con 30 bits dice eso del cerebro me hizo recordar de un pleito que tuve con alguien en línea que dijo yo no necesito rebajarme a su nivel yo tengo más cromosomas. Oh wow. Wow. Ese güey tiene como cuatro brazos entonces. Por eso escribe tan rápido. Es gonna blow. Y ahora sí ya. Esa mecha está avanzando poquito a poquito. Es gonna blow. Ahí está el objetivo, Adrián. Es el castillo que está enfrente. No, porque ahorita ahí es la LOM. No vas a llegar. Y... No va. Tan cerca pero tan lejos. Elefantito aquí. Elefantito acá. Bestia, bestia, bestia. Otra bestia acá, arcana acá. Aquí. Nada más para chingar que yo creo que si con una paredcita sí... Aquí sí jode. Sí lo jode, sí. Sí, pero... Yo digo que antes de la rampa. Me late, me late como piensas. Sí, me gusta, me gusta como piensas. Como dice Damián, es un fregón, Adrián, es un fregón. Muérete ya, maldito. Tengo que matar a esa bestia. Yo creo que sí. Bueno, pues ya. Gracias, gracias. Yo no lo he. Ahora sí. es hora. Te tocó, te llegó el momento. y ahora creo que también el tubo. Sí, sí llegó. La bufonada. ¿Qué es la bufonada? Nada. Ah! Inútil contra la compu. Inútil contra la compu. No, leones. 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 Suéltame, suéltame. Inútil. Suéltame. Ah! Ya basta, animal. Vamos a durar un montón. No. Y bufonada. Y bufonada. Nada más para que amarre. No mames. Ponchada. Hay que saltar antes. No esperaba que pasara eso. Hay que saltar antes. No mames. Esa rana me agarró de... ¡Wey! Todos iguales. Todos iguales. No. No. No sé cuál es peor. Los dos combinados es peor. Bueno, gracias. Ya, ya basta. Suéltame. Ahí está. No mames. Te cagaste. La vaca. La vaca. Tu problema fue la vaca. Se conjuntaron varias entidades con despidos más en la industria de los videojuegos. Entre ellos, no fue el primero, pero fue uno de los grandes. Fue EA. Cuéntanos, Rafa, qué onda. ¿Cuál es la situación en EA actualmente? A ver, pues EA va a despedir o ya despidió a aproximadamente 670 trabajadores. Van a perder su empleo, que es aproximadamente el 5% de su personal global total. Indudablemente esto no va a ser bien recibido por nadie. Es una situación que a nadie le gusta ver cuando un porcentaje significativo de trabajadores pierde su empleo. Pero es difícil para los que se van y es difícil para los que se quedan porque hay malabares de tareas. Siempre queda el conflicto de esta situación del survivor's guilt, de que algunos se quedan y otros no. Es una situación horrible cuando hay este tipo de despidos porque es como si de repente llegara una entidad así y dijera, ¿sabes qué? Rafa ya no va a estar de ahora en adelante. Es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer, imagínense. Nada más en ese sentido, ¿no? 33% de la fuerza laboral de Guardo se va. Sí, 300%. Sí, sí, sí. Ni siquiera fue el número más grande de esta semana. El número más grande de esta semana fueron 900 empleos que se perdieron en PlayStation, en Sony, que es alrededor del 8% de su fuerza laboral. Algo que también hay que aclarar es que varios de los estudios afectados por esta situación de despido son estudios de alto calibre. Cosas como Naughty Dog, cosas como Insomnia Games y cosas como Guerrilla fueron impactados con esta situación. No mames. Mira, no me gusta dar favoritismos porque realmente yo no quiero que nadie se ha despedido. Pero ¿qué pinches pantalones tienes para despedir gente de Insomniac si son los únicos imbéciles que han sacado tres juegos de su consola? Perdóname. Pasando otra, 505 Games también tiene cola que le pisen. Se había rumoreado que 505 iba a cerrar o cerró sus oficinas de España, Alemania y Francia y confirmó a Eurogamer lo siguiente. Dice, las noticias del cierre de las oficinas de Europa de 505 es parte de nuestro anuncio original de noviembre acerca de la revisión de negocios de la empresa. Este anuncio de revisión fue hecho por Digital Bros, la compañía padre de 505 Games, el año pasado, en el que se decía que se despediría alrededor del 30% de la fuerza laboral del publisher. En noviembre, la compañía dijo, el mercado de videojuegos ha evolucionado desde la pandemia para ser más selectivo en términos de juegos, con los consumidores continuamente acudiendo a IPs establecidas y jugando los mismos juegos por periodos más grandes. Entonces, pues sí, cerraron esas, ya estaba planeado, ya lo habían obrado, nada más pasó y sí, ya la cerraron. 30% banda. Y si quieres para terminar, el más chiquito, por así decirlo, pero no por eso menos importante. ¿Qué pasó con Supermassive, Rafa? También Supermassive va a tener su tanda de despidos. La compañía comenta que se está reorganizando para encarar retos significativos que la industria tiene actualmente. En este momento, Supermassive tiene más de 350 empleados trabajando. El estudio en sí no ha mencionado cuántos van a perder su trabajo, pero sí añadió que está enfocándose en sus fuerzas primordiales y en juegos futuros para mantenerse bien. Pero una especulación de Bloomberg mantuvo que alrededor de 90 empleados van a perder su trabajo y es un número para el para el número de empleados que está trabajando. Sí, es un fragmento bastante significativo. Se ha comentado mucho sobre los presupuestos de juegos, que se han inflado y se han inflado y se han inflado. Y luego el hecho de que vendas 10, 15, 20 millones de copias, luego parece que no es suficiente para que la cosa sea rentable. 10 millones de copias de Spider-Man 2 no garantiza que la gente de insomnio siga teniendo trabajo aparentemente. Podrían llegar a ocurrir muchas situaciones y una de ellas que nosotros estamos esperando que ocurra más que nada porque beneficiaría. Sentimos nosotros tanto los bolsillos de estas compañías para que estén lo más saludables posibles como nosotros como jugadores. Es que se vuelva mucho a hablar de el juego de mediana envergadura. No todo tiene que ser super mega triple A que impacte porque es padre. Es padre cuando llegan juegos enormes de mucha calidad visual, técnica y todo este tipo de situaciones. Sus Spider-Man, sus Final Fantasy 7 Rebirth, pero no es necesario para poder tener una experiencia que sea positiva, entretenida y que genere impacto. Esta semana, bueno, estas semanas lo hemos visto con hits que hasta cierto punto son inesperados como el Pad World y el Hell Divers, que son cosas que no tienen presupuestos ridículos y las sacan del parque ridículamente. La gente quiere sí un nivel de calidad decente, aceptable, pero no necesitamos montar poros de la nariz. Y no es necesario. Es lo que dijimos hace rato de las frutas. Es que las frutas no explotan cuando disparan. ¿Qué importa? Es por Dios. No es importante para el juego. Yo tengo un problema muy grande con estos despidos. Las compañías, particularmente las occidentales, no se dan cuenta que es más caro a la larga. Porque hacer videojuegos es un arte muy complicado. No es como que agarres cualquier vato de universidad y diga, ahora sí programas un juego. Tienes que entrenar a esas personas por mucho tiempo para que realmente sean gente que pueda estar trabajando en eso 100%. Si te la pasas despidiendo, pendejos, tienes que entrenar más después. Y eso es perder dinero nuevamente. No se dan cuenta que ellos están perdiendo dinero como marca en 5, 10, 15 años. Eso es lo más triste de todo. Ni siquiera ellos mismos se dan cuenta que le están perdiendo dinero. ¿Por qué creen que Sony ahorita tiene un margen de ganancia minúsculo a pesar de vender 10 millones? Porque gastan dinero en pendejadas, en entrenar más gente, porque se hincharon en la pandemia. Todos se hincharon en la pandemia. Porque, pues sí, más gente estaba jugando. Y dijeron, no mames, ¿ahorita es cuándo? Pero se dan cuenta que la gente después de la pandemia iba a regresar a trabajar normal, ¿no? Nadie sabía. Era un periodo de incertidumbre. Nadie sabía qué iba a pasar. Era imposible saberlo. Era una cosa de una vez en 100 años. Pero aún así, hincharte de esa forma significa entrenar gente, hacer scouting, hacer más proyección de trabajo. Y después los despides. Todo ese trabajo que hiciste de enseñarle a esa gente, lo acabas de tirar a la basura. ¡Felicidades! Por eso creo que mucho de lo que va a ocurrir a futuro es que vamos a tener muchos larians. De ahora en adelante. Ojalá. Muchos remedies de ahora en adelante. Los que logren separarse de estos conglomerados. Como Toys for Bob que dijo, ¿sabes qué? Esa mierda ya, ese monstruo éldrico que es Xbox Activision, Bethesda, Blizzard, King. No quiero ser parte de eso, gracias. Me voy a salir. Seguramente fue así como, igual no me cierran hoy, pero igual me cierran el próximo año. Mejor me voy de una vez. No, sí, es ese miedo muy entendible. Que estoy completamente de acuerdo con esa decisión de, ¡vámonos de aquí! O sea, si nos acabamos hundiendo, por lo menos que sea por nuestras tonterías. Exactamente, sí. Y por último, ¿quieren esos juegos con frutas que explotan y cosas así? Y técnicas súper chingonas y todo. Aboguen que no escorran a gente. Ellos son los expertos que hacen que sus frutas exploten. Nikato Salazar nos dice, pregunta a la semana, ¿cómo lidian con los haters? Solemos ignorarlos. En teoría, como que... Es que hay muchos tipos de haters. Están los haters así de que nada más llegan y sueltan basura. Ahora, cuando se ve que va a ser así como esa es la situación, por lo menos en la sección de comentarios, redes sociales y demás, simplemente se bloquean esas personas. De esos bloqueos silenciosos de silenciar nada más, para que no aparezcan en nuestro feed y no aparezcan en el canal y demás. Entonces, ese tipo de situaciones se hacen cuando llega alguien que es bien estúpido. Luego hay gente que ya es un poquito más entrona. Los llamados fans de los gordos que nada más están aquí para chingar, por así decirlo. que sí siguen el contenido y escuchan todo lo que decimos y demás, pero les caga la madre. Básicamente les cagamos la madre, pero ahí siguen jodiendo. Siguen siendo parte, entre comillas, de la comunidad. Eso no hacemos mucho. Nada más así como, bueno, es una triste existencia, pero no puedo controlar lo que haces, bro. Exactamente. Disfrútalo, supongo. Disfrútalo. A mí me gusta cuando las cosas me salen gratis, especialmente si vivo en tu cabeza sin pagar renta. Felicidades por aprender todos nuestros diálogos. Sí, felicidades por aprender todo lo que digamos y ser de los fans que nos generan más engagement en general. De hecho, sí. Y ya sí, los más graciosos los compartimos entre nosotros. Los más graciosos son materiales para las enseñas. De hecho. Una pregunta aleatoria. ¿Qué hacen para no entumecerse por pasar tanto tiempo sentados? O sea, jugando, grabando o editando. Vos te das tus paseíos. Me levanto hace un rato. Me levanto. Sí, sí, sí. Me levanto. Sí, un paseíto o algo así. Así es. Incluso ahorita en el podcast ven que hay secciones. Paramos la grabación. Voy a dar vuelta. Ahorita vengo. Voy por agua. Mi botella estaba casi vacía en la última sección y mágicamente se llenó. Y ya está lleno. No, por Dios. Es como si pudiéramos editar el video. Let's Play nos dice saludos gordos y banda. En su casa, Let's Play, tenemos variedad de juegos a la venta para esas tardes aburridos o esa cita de juegos con los enemigos o el domingo familiar. Contamos con títulos como Exit, Sagrada, The White Castle, Wasabi, Ubong, Carcassonne, King of Tokyo, Volver al Futuro. ¿Qué onda, güey? ¿Jugamos King of Tokyo o qué onda? Saca las cartas, mijo. Ahorita te pateó el culo. Hay juego de mesa del Volver al Futuro, como están diciendo. No sé de qué trata, pero encontré una imagen. Y tienen character sheets que básicamente te dan. Tú eres Marty y tú eres no sé quién, ¿no? Hay una del perro. ¿De Einstein? De Einstein. La de Einstein. ¿De Einstein o de Copérnico? ¿Por qué son dos? Dice Einstein, dice Einstein. Ah, bueno. La estoy viendo. Aquí dice Einstein, Doc Brown, McFly. Sí, yo quiero ser Mif Tanen. Jonathan A. Chávez dice, al fin, después de aportar mi humilde dólar desde el 2021, al fin ascendí a Lord Bombón. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un honor poder apoyarlos por este medio al fin. Adoro su trabajo desde que los conocí. Era un mocoso de secundaria y ya estoy acabando la carrera. Y no tengo más que agradecerles. Gracias por el entretenimiento que por su medio conocí. Juegos muy buenos. Que a lo mejor mi perra vida hubiera volteado a ver. Cuídense. Y los amo a los tres. Pero un poquito más, Adrián. Concuerdo con lo de que Rafa sea waifu. Sea waifu. Es de morra básica. Pero igual lo amo. ¿Probarían esta secuela o este tipo de secuelas de juegos que para ustedes cerraron de buena manera? Pues depende. Si soy fan, seguramente terminaría checándolas, ¿no? Sí. O sea, no soy como el kid que tengo que jugar todos los Metal Gear y por eso jugué un rato el Acid, güey. No, no, no. No juego un rato el Acid. Lo acabó. Ajá. Bueno. Sí, como... Bueno, eso es una decisión que tomaste en tu vida. Sí, exactamente. Es lo más que puedo decidir. Creo que otro ejemplo... No sé contigo, chaps, que onda con Kingdom Hearts, por ejemplo. O sea, has tenido que probar muchas cosas por chamba. Pero pasaste mucho tiempo sin jugarlo, ¿no? Ajá. Pasé mucho, mucho tiempo sin jugarlos. Hubo una época en la que si podía probarlo, sí lo hacía. Además, con Kingdom Hearts también hay que tener una cosa, ser un fan era muy complicado porque... Tienes que tener un chingo de mierda. Sí, tienes que tener un chingo de mierda porque es que el siguiente va a salir en esto otro y el siguiente va a salir en esto otro. Pero no mames así. Stick to a fucking console. Sí, porque yo me acuerdo que me presumiste mucho el de Game Boy Advance. Ajá. Porque era el que tenía acceso yo. Así como... Rafa está muy emocionado por este juego de Winnie Pooh. Porque la escena que me mostró fue la de Winnie Pooh. Creo que sí fue una, sí. De hecho, el de Game Boy Advance... Bueno, qué bueno que te guste. Es un problema. Particularmente para esa franquicia. Era un problema. Y ya cuando pude probar las colecciones por el proyecto de Los Gordos, ya no estaba en ese punto ideal en el que era absolutamente fanboy de Kingdom Hearts. De Winnie Pooh. De Winnie Pooh. Winnie Pooh sale muy seguido. Sale creo que todos los Kingdom Hearts. Somehow. No sale seguido, Adrián. Déjame te corrijo. Salen todos. El experto de Kingdom Hearts habló, claro. Pero Winnie Pooh. ¿Qué significa Winnie Pooh en Kingdom Hearts? Ay, no. Particularmente para Kingdom Hearts es... El canon nos... Los fans de Kingdom Hearts con el canon son muy intensos, chav. Muy intensos. Ay, no. Estarían dispuestos a discutir qué huevo de intensos es que los de persona o quizás más. Eh. Pero Rafa le echó tantita basura a Aqua y llegó un dude con muy intensidad. Sí, sí, sí. Y Aqua no manches. Es súper beige. Oh my God, this character is so boring. Tan aburrido. Y ahí no, ahí vienen los White Knights de Aqua. ¿Hay algún plan para el foro de 3GB y la página? ¿Han planteado hacer algo con esta parte del proyecto? Quizás un lavado de cara o hasta darle kill al foro. Como hemos comentado, lo que ha ocurrido a lo largo del proyecto es que ha habido muchas partes que han tenido relevancia, pero poco a poco han perdido por cómo ha evolucionado el Internet en general. La página en su momento fue muy importante porque nos ayudó a lanzar proyectos como el podcast. Este podcast surgió al mismo tiempo que la página. El episodio 1 se estrenó cuando se estrenó el sitio web. Pero los sitios web particulares determinados poco a poco han ido perdiendo relevancia. El web 2.0, como se le conoce, realmente está basado mucho en redes sociales de diversas escalas, tanto de media como de escritos o de compartir cosas personales. La atención de la gente y donde está la gente realmente está más en YouTube ya, más en Twitter o X, como quieran llamarle, Facebook, Instagram, TikTok y demás. Nuestro proyecto siempre ha sido muy enfocado a video. Y pues nosotros tenemos que estar y complacer las necesidades de la gente que ve el video en los sitios donde ven video. Twitch, YouTube y ahorita ya estamos empezando con Discord también e Instagram, ¿no? Que Instagram con los Reels y demás. Entonces tenemos hasta TikTok ya. Sí, sí, sí. Ese es el punto. Nada dice que un día va a haber streams en TikTok, ¿verdad? Podría haber un día un stream en TikTok. Ajá. Podría suceder. Agárrense de sus traseros. Porque tres viejos van a hacer stream en TikTok. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ok. También el MF de 95 Bits y dice, banda, si tienen un mal día, el discurso de Sam del final de las dos torres te anima el día. Y aquí nos aferramos, Sam. Aquí hay cosas buenas en este mundo, señor Frodo, y vale la pena luchar por ellas. Es un buen sentimiento, sí. Hay tortas de chilaquiles en este mundo. Ya, con eso. Eso vale la pena vivir por eso. Además, tienes que vivir más que tus enemigos. Sí, definitivamente. Porque el despecho es una gran droga. You have to show those fuckers. Y tienes que ir a orinarte en sus tumbas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tren, ¿qué dice? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de Tren el Dorado de YouTube? Tren del Capa Dorado. Suscríbete y regala unos... What the fuck is this? Es Twitch, ¿no? No de YouTube. Es de Twitch, sí. ¿Pero qué es esto del Tren del Capa Dorado? Pues es un tren especial y ya, ya. O sea, es que no sabía qué es eso. Bien, vamos a nivel dos, perros. Es como un tren, pero dorado. Albert Hicks, con el 5B dice, sobre lo del tren, dice lo siguiente. Los trenes de Capa Dorado pueden aparecer de forma aleatoria en lugar de un tren del hype normal en cualquier canal de streamers con contenido monetizado. Los espectadores recibirán el emote de Capa Dorado sin importar el nivel en el que aportaron, siempre que el tren del hype llegue a nivel 1 como mínimo. El emote de Capa Dorado está disponible para los espectadores participar en el tren de Capa Dorado durante 24 horas los espectadores. Ok. Leomille dice, no entendí, nos vamos a quedar con el Capa Dorado y nos los van a quitar. Creo que en 24 horas te lo quitan. No estoy seguro. The RK Angel con 25 bits dice, the government came and took my dolden Capa. Y no volverá a pasar en un millón de años. Un millón de años. El Omnicolega con 45 bits dice, vamos banda, hazlo por Magin. No mames, maté al gato. No quería matar al gato. It just happened. No, oh no. Bueno. Megarix con 25 bits dice, este stream va dedicado al gato en baja resolución que mató ese, Capa. El MF con 25 bits dice, señor Gordo Momento, si está viendo esto, le puedo recomendar un edit del gato que desvivió ese con la canción de Piano Man de Billy Joel con la fresa, hasta siempre Garfield. No se preocupe, no se preocupe. No se preocupe, manda. No se preocupe, cuando vea otro, lo voy a potear igual. No. 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 A ver, hay otro gato por aquí. A ver, hay otro gato por aquí que se quiera pasar de listo. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ahí está todavía, ya se fue ¿Cómo se explotan estas mierdas? No sé Se salvó por la ineptitud De Ezequiel Se salvó, mi ineptitud lo salvó How the fuck do you blow this thing up? Izquierda en el pad Ah, ahí está ¿Quieres izquierda en el pad? Sí Oh wow, sí me acordé Para la próxima gato Para la próxima, te salvaste De RK Angel, con el 5Bit dice Do it, do it A ver ¿Hay otro gato por aquí? Yo creo que ya se fue Ah no, ahí hay un gato Ahí hay un gato Es el mismo que pateamos hace rato He taunts you No ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No No mames No 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 Muy bien Cuando salga el gato de ahí Tú lo pisas No 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 Eso no se hace Eso no se hace No No La gente te va a odiar Now it's on fire Raus86, 25Bit dice Ya venía otro tren dorado Pero ese mató un gato dos veces Qué espanto Esquiel, qué espanto Uh, no echaste el atajo Uy Cagón Cagón No mames ¿Y ahora qué? Trapolí Trapolí Ahí está Sí, llegaste ya No, recuerda Qué poca madre ¿Por qué hacen eso? Gengis Khan Mis últimos años en paz El caballo Más maldiciones Más maldiciones griegas Mata a su hijo Ven acá Ven acá, perro Aquí tengo lo tuyo Aquí tengo lo tuyo Comprende Eso Ahí Está atoradísimo Ándele ¿Estás Shaking My friend? No sabe qué hacer La ella se atoró Ya vas Ya No sé qué le pasó Gengis Imparable En la vida real Un pusilánime En Rock of Ages No, aquí no No está Ahí está Pobre No ha pasado nada I'm sorry I'm sorry Ya And Destruido Destroyed Buen elefante Y trae dos vacas Trae dos vacas Ya, ya Ya está jodido Está jodidísimo Boom, bitch Gengis Khan Gengis Khan Gengis Khan Pero más Oh my god Se trabó Se trabó Oh no Igual y con el tiempo Oh no No man Le gané tan duro El juego dijo No 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 Bueno El juego Hizo trampa tan duro Y no Y nada Y nada Empezar otra vez Ni modo Ni modo Ojalá no colapse Vamos Un último Quiero engañar El cine Esos juegos Wow Somos parte De mi equipo Vamos chicos La chorus line Ta 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 Si de hecho Si oigan Si no me Apenas acabo De caer En la cuenta Que dicen Desde el Edsenpai Que le gané A los malandros Y le robé Los pantalones Que jotan Tal como debe ser Déjalo en tanga No 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 Si vas a Hacer eso Pues lo dejamos Entonces En este En este En este Sumo Me gusta la cadera Y las botas No manches Por si no se ve En mi pantalla Así es Crimson Zika Ahí tienen Tienen las botitas Amarillas Si las puedes Ver No Miren Miren Este caballero Ay Dios Mío No Una cosa Que me puedo Decir De Final Fantasy The Rebirth Es que No es Spoiler Me dio risa La conversación De Barrett Y Cloud Sobre el horror De Barrett Al ver a su hija Ah Y eso fue En una mision Secundaria Hay unas misiones Secundarias Que me sacaron Risas Muy fuertes Si me hicieron reír Así fuerte Les voy a contar Creo que la que más Me hizo reír Ok Hay una misión En la que Hay una Es una señora Que tiene un Corralito de gallinas Y esas gallinas Se le escaparon Entonces Tú tienes que ayudarla A Recuperar Sus gallinas De entrada Yo ya estaba teniendo Flashbacks De Ocarina of Time Y me estaba Así como que Ay Dios mío Este tipo de misión Y de hecho Si empieza como que Lento Pero la conclusión De la misión Es Es oro puro Porque Le estás Recuperando Las gallinas A la señora Y empiezas a decir Ah si Pipi Pipi Que bueno Que viniste Ay Pipi Que bueno Que te trajeran De vuelto Ay Pipi Que bueno Que estás De vuelta Con nosotros Y cuando llegas Yalfi Con la última gallina Ay Este Peter Que bueno Que regresaste Ay Los veo Muy cansados Chicos Saben Que les va A regresar La energía Caldo De gallina Pipi Despídete Pantalla Negro Y se oye Como están Comiendo Caldo She turns Kind of dark Pero está Super Cagado Puede ser Un bonachón Que ponga La otra Mejilla Y de la Bienvenida A todos A su seno O ser Un mierda Que los mande A todos A la fregada Alteza Ya hemos Controlado Al pueblo Y sus alrededores Además Hemos capturado Al líder Perfecto Lo siento mucho Majestad Realmente no quería Oponerme a usted Pero tengo que alimentar A mis soldados Y el imperio Me pagó Lo suficiente Fácilmente Podría cambiar De alianza Si tuviera un incentivo Para hacerlo En mi armada No va a haber Villamelones Sáquese a su casa Con esas mamadas Joseph Ejecútalo A la orden Su Alteza Mi señor Por fin El fuerte Forúnculo Está bajo Nuestro dominio Muy bien Muy bien Todos los ladrones Que no fueron sometidos Han sido capturados Incluido su líder Quien pidió una audiencia Ante usted A ver Habla Príncipe Me disculpo enormemente Por la ofensa De haber levantado Mi arco Contra usted Pero es que He sufrido Desgracia Tras desgracia Desde que Mis padres Murieron En un incendio Y mi hermana Cayó enferma En un momento De debilidad Acudí al imperio Para poder Costear su tratamiento Permítame Recuperar El honor De mi familia Al servir Una causa Más noble Bajo su mandato En su esfuerzo De liberación Oh La vida Te ha pegado duro Y todavía No termina Joseph Mátalo Pero mi señor Permítame recordarle Que a nuestros batallones Les hacen falta arqueros Y podría ser un beneficio enorme Que ¿Habla en chino papi? ¿O quiere ser el siguiente? Oh no Y así continúa La leyenda D'Alain La verga hervida Nos gustaron Todos los pequeños detalles Que tienen Las acciones De los personajes Incluso cuando Una de tus víctimas Está por ser Aporreada Y voltea A ver a su atacante Con una mirada Melancólica Porque sabe Que ya se lo cargó La chingada Ay no Creo que ya llegó la hora Sabía que era una mala idea Unirme al ejército Bien me lo había dicho mi mamá Juancho Tú no estás para peleas Lo tuyo es ser panadero Ah ¿Por qué no te hice caso mamá? ¿Por qué me puse pendejo? Y por querer impresionar A los güeyes de la taberna Me enlisté Ni siquiera me cae bien El emperador Es un panzón de mierda Supongo que hay una lección Que aprender en todo este desmadre Pero Ya nada de eso importa Ay no me quiero morir Mamá ¿Por qué me pusiste Juancho? El chiste es Acumular la mayor cantidad de puntos Para el final Adrian es el experto Porque es el único Que lo sabe Si nadie ha jugado de estas Más que Adrián No No Había que brincar Qué artero Había que brincar Había que brincar No sabías No mames No mames Qué artero Pero la segunda ha llegado Está a punto Ahí está ahí adelante Güey Ahí está allá Ah ya Es que como es muy No se ve Voy ganando No manches No le pegó en nada No entendió las reglas Está bien No le está bien muchachos Entonces cuesta entenderlo La primera vez Gracias árbol Mi mejor amigo Arbol está 110 Otra vez 20 Más para humillar No Eso es No de la forma Eso no de la forma Perdón Yo te dije que lo hicieran No de la vez Aún así ganaste por un huevo Aún así ganaste por un huevo No de la vez y bueno es una forma de hacer así es se la tomó bien en serio ahí está todo tuyo vámonos df204 guillermo quiere no sé qué pasó lo empujaste a tres gané tenía uno no 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 ¡Gracias!